Como les mola, sinceramente, pero bueno, eh, compañero, buenas tardes Mari Carmen, eh, vamos hablando A ver, soy, que soy, realmente, soy un sinvergonza y yo lo sé Y yo lo tengo eso más claro que el agua, o sea, yo, yo más claro que nadie, no tiene eso, lo siento tío Lo siento de verdad, solo giro tío Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Esta vez vamos con el bueno de TurboMacia en la top link que nos vamos a enfrentar al señor Silas Pero, eh, hay ligeros, eh, apuntes que tenemos que remarcar Y es que, eh, el señor Draven, pues, eh, nada más empezar la partida se acaba de flashear y acaba de tirar el heal Eh, son cosas, eh, pues un poquito extrañas, no lo sé, no entiendo muy bien que ocurre en la partida Pero bueno, yo que sé, y también tenemos una persona que, eh, parece ser que se ha ido a cagar Gente, amigos, recuerden, cuando estemos en pantalla de carga no nos vamos a cagar, ¿vale? Porque a lo mejor vienen curvas, tardas más de lo necesario Entonces, pues, al final te vas a FK y hacen remake Este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿vale chicos? Antes de, de, de ir a derrapar al baño Pero bueno, no pasa nada, este es un apunte personal Estamos subiendo aquí el puro de, eh, TurboMacia principalmente Porque es que ya le tenía yo algo de, le, le tenía nostalgia, gente Los que sigáis el canal ya desde hace tiempo sabéis que yo soy un gran fan de TurboMacia Que me gusta dar, eh, Katanga a base de bien con este champiñoide Y la verdad, yo a mí me gusta bastante O sea, yo a mí, lo que viene siendo personalmente, me gusta bastante Entonces, vamos a estar por aquí con un poquito de calma Yo no sé el señor Silas, ah, vale Digo, a lo mejor Silas está, está puleando o algo por el estilo, efectivamente Eso ya es raro, o sea, no suele ser muy habitual Que, eh, empiece el Amumu por el rojo Pero bueno, nos vamos a ir para atrás Ahora mismo a esta persona, pues, eh, le hemos puesto el pecho palomo A ver, eh, palomino, por favor, relájate un poquito la pelvis Ya os digo, a nivel 2 le vamos a explicar un poquito el sentido de la vida Le vamos a explicar, pues, tranquilitos Eh, cómo es, eh, que se tiene que actuar en la vida, ¿no? Fijaos, utilizamos aquí nuestra E y le partimos el ojete a base de bien Amigo mío, yo tampoco, yo tampoco soy de esos, ¿vale? Pero sí que te puedo avisar de que voy a Zumba Soy así, ¿vale? O sea, quiero decir Voy a Zumba, tío, o sea, lo siento un montón O sea, lo siento un montón Pero es que así funciona Turbomacia Turbomacia es absurda a todos los niveles Porque además Terrusia es una crema de Berserker Y vas volando por la vida, literal Eh, porque recordad que la E Con el bono de Turbomacia le hicieron un cambio Que es que ahora escala con la velocidad de ataque, ¿vale? Entonces, claro, al hacerte esto Lo que está ocurriendo es que puedes reventar súper, súper fácil ¿Vale? Porque empiezas a girar, a girar, a girar, a girar y a girar Y es que vas volando por la vida, ¿vale? Sinceramente Le vamos a dar a no, eh, don remake O sea, no hagáis remake Realmente yo creo que podemos ganar sin necesidad de hacer, eh, remake Así que podemos darle bastante, bastante mandanga Fijaos que nos vamos a hacer una build con espadas, eh, bueno Con daguitas, ¿vale? Con estas daguitas vamos a tener muchísimo, muchísimo daño Entonces está francamente muy, muy chévere Así que vamos a estar con la calmita Yo creo que este Blitzcrank puede llegar a volver Y sinceramente creo que podemos ganar la partida sin ningún tipo de problema Entonces por eso he dicho, mira No vamos a hacer remake, chavales Aquí lo que hace falta es tener energía de polla gorda, gente La Big Dick Energy realmente es muy, muy importante, ¿vale? O sea, es algo que se termina anotando un montón Fijaos que el pobre Silas, o sea Quiero decir, nosotros tenemos únicamente velocidad de ataque, ¿vale? O sea, es lo único que tenemos O sea, aquí le llego a meter un par de autoataques más Y es que caga vinagre O sea, caga vinagre, gente Es que, fijaos Si es que lo único que estamos haciendo es girar Me parece desmesurado el daño que, que... Que tienes, tío Con una E, sinceramente Eh, haciéndote dos daguitas, tío O sea, te haces dos dagas y ya vas volando por la vida O sea, es que cero sentido literal, ¿vale? Además, lo bueno que podemos hacer, ¿vale? Eh, es que nos podemos hacer todo, todo, todo dagas Y luego esto lo subgradeamos, ¿vale? Es decir, nos pillamos todas las dagas que podemos pillar Y luego, eh, estos objetos Pues los vamos subgradeando en unas grebas de Berserker Vamos haciendo aquí nuestras mierdas O sea que tampoco pasa nada, ¿vale? Sinceramente Entonces, vamos a darle un poquito de caña aquí a la plaquita Nos llevamos la plaquita, perfecto Recordad que antes de minuto cinco Las placas, eh, como que tardamos mil años Y parte de otro, ¿vale? O sea, son mil años y medio Eh, en tirar una placa, ¿vale? Eh, más que nada por esta residencia Resistencia de aquí, ¿vale? Eh, mira Bloquea el 50% del daño recibido Y que al minuto cinco, pues, se pira ¿Vale? En ese momento, tú ya Digamos que desbloqueas todo tu poder sexual Y le puedes dar un poquito de amor moreno a la torre Que es un poco extraño Sí, pero bueno, yo qué sé También hay gente que le gusta, pues, hacer cosas rancias Eh, con, con zanahorias y lechugas Yo qué sé El ser humano, eh, tiene gustos muy diferentes, ¿vale? Yo no estoy aquí para juzgar Tan solo, pues, para explicar, ¿no? Y que aquí, pues, tú le puedes restregar tus partes a la torreta De forma bastante, bastante contundente, ¿no? Y eficaz Así que Vas a estar con la calma Fijaos aquí en la velocidad de O sea Estáis entendiendo, ¿no? O sea, quiero decir Que únicamente llevamos cuatro dagas, ¿vale? O sea, con esto no deberíamos de tener nada de daño Pero claro Como tenemos, eh, la cosita De que cada vez giramos más, más rápido Pues con lo cual incrementamos el daño de nuestra E Y encima nuestra E Pues va, eh, reduciendo armaduras O sea, es en plan XD, ¿vale? Es un meme Porque es que tú utilizas esto Y fijaos, es que Me parece descomunal Que con tan solo cuatro daguitas Puedas limpiarte la oleada entera A nivel seis Súper rápido Y además oleada de gordete O sea, quiere decir Que el gordete tiene mil de vidas, ¿sabes? Al principio Haces entre cero y una mierda de daño Entonces No sé Me parece Me parece cuanto menos curiocho Sinceramente, ¿vale? Chincheramente me parece curiocho Así que Pero bueno Vamos a terminar de pusear todo esto Lo bueno es que tenemos nuestra E Para poder pusearlo Así que Perfecto Mira, Blitzcrank al final Ha llegado O eso tiene pinta Eso pareciese, ¿no? Que El compañero ha dicho Mira, amigos míos He vuelto Me voy a redimir Soy una persona de bien No soy un sinvergüenza de playa Así que Veamos Señor Calvo, amigo mío ¿Podrá usted sobrevivir a las garras de la muerte? Probablemente sí Y de hecho, es más Yo diría que hasta van a matar Puesto que ese Amumu Bueno, no sé yo, ¿eh? En verdad no lo sé Hostia ¿Y se ha quedado ahí ya quieto? Bueno, ok Vale, perfecto Bueno, pues no pasa nada Amigos, todos tenemos problemas en la vida Mira, 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 mira Es que le vamos cortando en el ojete, chicos Como si fuese esto La cortachopet, ¿sabes? La cortadora de fiambre Así que hace Que hace laminitas Pues aquí lo mismo, tío Ese es turbomacia Tú empiezas a girar Y gira, 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 gira Y ya está Y te quedas solo, tío Y te quedas solo Y eso que con la E Todavía no la teníamos maxeada Ni nada por el estilo Pero fijaos que podemos meter aquí Un montonazo de daño Hasta medio divear Y tiramos la W Y da igual ¿Por qué da igual? Pues porque recordemos Que el poder de turbomacia Amigos míos Es legendario Y luego No pasa nada Lo hemos visto He fallado el gordete, chicos ¿Qué le voy a hacer? Son mil años de katanga Luego me daré un par de latigazos en la espalda Lo siento un montón No puedo hacer otra cosa, ¿vale? Lo siento De verdad O sea, sé que ofendo a muchos colectivos ¿Vale? Con mis acciones Sé que muchas veces Soy un sinvergüenza Y un desgraciado Pero bueno Amigos, para que ustedes lo sepan ¿Vale? Yo os pido disculpas Esta persona No le puedo pedir disculpas Lo siento, Silas Te lo mereces por jugar Esa aberración de campeón Lo siento Además de que por lore Nos llevamos como el culo, tío Nos llevamos como el culo Tenemos que rolear un poquito Aquí dentro del LOL Esto es lo que hay Y además Lo bueno que tiene turbomacia Es que fijaos Que cebollazos metes a las torres O sea, quiero decir Vosotros Pensad que Estamos metiendo Estos guantazos Tanto a las torres Como a los enemigos Únicamente con dagas ¿Vale? O sea, quiero decir Con dagas Y ya está Únicamente daguitas Tú te pones aquí Tiras una E Y limpias toda la oleada De una E A nivel 8 8 porque vamos Fedeados ¿Entendéis un poquito El sentido de la vida? Porque yo no Yo no Soy full honesto 100% honesto Y sentido, sentido No es que tenga ¿Vale? Nos vamos a hacer Más dagas Y a partir de aquí Amigos míos Vamos a buildear En consecuencia ¿Qué nos hacemos? De primeras esto Luego ¿Qué nos vamos a hacer? Hmm Buena idea No lo sé No estoy seguro A ver Realmente es que Podríamos ser Unos verdaderos Sinvergüenzas Mira, nos vamos a hacer esto Y vamos a ir para Para la topler ¿Vale? Vamos a ir para la topler Vamos a ir aquí Con un poquito de De calmita Y volvemos A toda polla ¿Vale? A toda polla No pasa nada Fijaos que es que ahora Tenemos el aguijón Que nos reduce además El enfriamiento Con lo que podemos Spamear más veces La E Y tenemos 35 Velocidad de ataque 35 12 12 y 12 Más las runitas Que tenemos De velocidad de ataque Más esta runita También de velocidad de ataque Amigos Cero sentido O sea, literal Fijaos como giramos ¿Vale? O sea ¿Sois conscientes De la cantidad de vueltas Que estamos dando? O sea Es que Porque yo no O sea Quiero decir No sé Fijaos a que velocidad Atacamos ¿Sabes? O sea En sí es como Un poquito absurdo O sea La limpieza ahora mismo Mira Tenemos un daño Que no es ni medio normal Tenemos ya la emaxeada Porque es Nivel 9 Ya con el nivel 9 Vamos aquí Como Pedro Por nuestra Kelly Sinceramente O sea Nosotros ya ahora vamos Ya hemos desbloqueado Lo que viene siendo La Big Dick Energy Cuesta desbloquearla Es como el Super Saiyan ¿Vale? El Super Saiyan del Bambo La Big Dick Energy Pero Amigos Esto Esto vamos a tope Esto vamos a tope Minuto 9 Estamos ya tirando Un poquito de De plaquitoide O sea que Aquí con la calma A ver por favor Relájate un poco la pelvis Fijaos que nos ha tirado Prácticamente Un all in Pero vamos No ha podido hacer Realmente mucho Hemos tirado la W Claro es que La W Reduce el daño Y además Nos da tanto Armadura como resistencia mágica O sea De forma gratuita Fijaos Que tenemos 27 de armadura Y 21 de resistencia mágica O sea Chicos Recordemos que Tan solo llevo Velocidad de ataque Y guansoteo gordetes ¿Vale? A minuto 10 O sea Para que vosotros veáis La gravedad del asunto O sea Realmente es que Tú vas aquí Como Pedro por tu casa Y lo único que haces Es pushear O sea Solo pusheas Y es que esta persona No te puede ganar Los tradeos Porque En cuyo caso De que decida tradearte Pues tú haces Una E ¿Vale? Y tiras un AW Y con el AW Pues ya está O sea No hay mucho más Que hacer ¿No? Porque Pues bueno Reduces daño Te pones un escudo Llamas a Jesucristo Te ves a la frente Y ya pues te pones a bailar O sea Toces así Y te pones a bailar Y te pones ya Pues a segregar Un poquito de feromonas Por lo que viene siendo Por lo que viene siendo el ambiente ¿No? Tú te pones a menear la pelvis Y tú ya pues A full disfrutar ¿Sabes? O sea Tú ya a gozar A gozar Es lo único que te depara En el futuro ¿Vale? Fijaos que con la E Podemos limpiar Incluso súper súper rápido Unos golems O sea Quiero decir Los golems Aguantan Un huevo Gente O sea Aguantan Un cojón Pero claro Como somos unos verdaderos Real sinvergüenzas Pues Nosotros nos lo hacemos aquí A toda polla Es lo que tiene ¿Vale? Es una condición Es una pasiva Que tenemos Los hijos de Freljord ¿No? De tocar los huevos Tocar el hueverío Pues yo creo que está bastante bien A ver amigo mío ¿Podemos hablar de la vida? Pregunto Es una pregunta así Lanzada Lanzada al aire Por si se puede ¿Eh? Que si no se puede Pues no pasa nada Pero Compañero Yo lo veo Lo veo jodido O sea Yo lo veo jodido O sea Siento Siento mucho decírtelo así Pero Yo lo veo jodido No le vamos a pillar No le vamos a pillar De verdad A ver amigo mío ¿Cómo que ¿Cómo que no te vamos a pillar? Ven aquí Ven aquí Espérate Y me voy Buenas tardes Mari Carmen No pasa nada Hablando se entiende el personal ¡Que soy un madrid! ¡Por favor! Amigo mío Que soy un macaco Amigo mío No sé cómo no le he pillado O sea Quiero decir Con la Q Le íbamos a pillar Nos hemos puesto a Mele Hemos puesto a la E Y no ha girado Y yo ¡Ah! Hostia Ya sé lo que ha pasado Ya sé que ha ocurrido Y es que nos pesan los huevos Joder Es que claro Los vamos arrastrando por ahí Y me ha hecho de ancla Garen por favor amigo mío ¿Cuántas veces te he dicho Que hay que hacerse Una reducción testicular? Amigo mío Es que no podemos seguir Teniendo los huevos como cocos Porque los vamos arrastrando Y nos pesan Nos pesan Garen Nos pesan O sea Bueno No pasa nada Ha sido un troleo Un poquito justificado Esto había que darle Un poquito de emoción Amigos Hay que darle un poquito de emoción No podemos hacerlo todo perfecto Sé que turbomacia Pues es Altamente sexy Esto es una realidad Todo el mundo lo sabe Pero En ocasiones pues Te tienes que comer una mierda Esto es lo que hay ¿Vale? Es lo que hay Así funciona esto Eh Nunu Tírale la E Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Amigo Disculpe caballero Are you okay? Venga, venga Cógeme esto Venga Si Te vas a escapar ahora Amigo Me he recogido los testículos en base Me los he hecho Me los he hecho un nudo Y ahora los tengo en la espalda Fijaos Aquí los llevamos ¿Vale? Y diréis Pero eso es una bufanda No amigos míos No No, no No os engañéis Es tan solo la censura de League of Legends Que pues no permite enseñar todo el poder Que lleva entre las patas Turbomacia ¿Vale? Pero los llevamos aquí en la espalda Y ya está Y así pues al menos No nos vamos No lo vamos arrastrando Y no vamos perdiendo velocidad de movimiento Que Sin lugar a dudas Yo creo que es algo Pues un poquito sad ¿Vale? Dentro del juego Perder velocidad de movimiento Oye amigo mío Disculpenme Buenas Buenas tardes Compañero Yo Jamás en ningún momento Ha sido mi intención Darte amor Amor en el pecho Pero Amigo Si tú me lo pides Yo te lo tengo que dar Gente O sea Yo te lo tengo que dar Esto es una realidad ¿Vale? A ver Quiero decir Por favor Podemos portarnos Como gente de bien Pregunto Por si se puede O no se puede O sea No sé Por favor Digo yo Vale Yo creo que lo que podemos hacer Es esperarle Al momento Más adecuado Es decir En cuanto venga por aquí Meterle un buen par de cebollazos Y explicarle Cómo hacemos las cosas En la vida A ver si A lo mejor Quisiera venir por aquí Que a lo mejor No le apetece ¿Vale? Que a lo mejor Ahí va Hola Buenas tardes ¿Qué tal compañero? ¿La vida bien? ¿Todo maravilloso? Venga Hasta luego Lucas Recordemos que todavía Tenemos que comprar Que voy a zumba Amumu Por favor Recuérdelo Voy a zumba Yo soy un zumba player ¿Vale? Venga Ok Utilizamos nuestra E Tenemos también la W Disponible A ver amigo mío Venga Con suerte la vida Cuidadito eh Cuidadito que nos viene Hasta nuestra puta madre Aquí realmente Todos Cómo lo gozan Cómo les mola Sinceramente Pero bueno Compañero Buenas tardes Mari Carmen Vamos hablando A ver Realmente Soy un sinvergonza Y yo lo sé Y yo lo tengo eso Más claro que el agua O sea Yo más claro que nadie No tiene eso Lo siento tío Lo siento de verdad Solo giro tío Lo siento Solo giro O sea Debería de estar Estopenado con la cárcel Probablemente ¿Sabes? O sea Mínimamente Yo creo que la pena Por jugar turbomacia Debería de ser Castración química Mínimamente O sea Las personas que jueguen Turbomacia Descendencia No deberían de De estar permitido Que dejen ¿Vale? Sinceramente O sea Quiero decir No sé ¿Vosotros os gustaría Un séquito Una horda De jugadores de Garen? ¿A que no? Pues a mí tampoco Y a nadie Yo creo que le guste Entonces Yo lo digo Por ir haciendo trámites ¿Sabes? No sé Pero bueno No pasa nada chicos Aquí con la calma Vamos viendo No vamos a hacer ahora El bailarín espectral ¿Por qué? Pues porque somos unos sinvergüenzas O sea Quiero decir Creo que eso ya Ha quedado lo suficientemente claro ¿No? De que somos lo que somos Y jugamos pues con las bazas Que realmente podemos Y nos apetecen ¿Vale? Entonces Siguiente Bailarín espectral Con el bailarín espectral Vamos a tener Muchísimo aguante Porque nos va a dar Crítico Nos va a dar Velocidad de ataque Un escudo O sea Va a ser la polla con cebolla Y fijaos ahora Los guantazos que metemos Gente Quiero decir O sea No hay más ciego Que el que no quiere ver Gente O sea Esto es así Fijaos Pones una E Y claro Eres una corta Chopet Gente Esto es una realidad Yo lo siento en el alma Pero es que esto es lo que es A ver Silas Amigo mío Vamos a hablar de la vida Yo te noto Te noto Te noto caliente Te noto hermoso Te noto Te noto sensual Tú si quieres Podemos hablar de la vida Yo voy a esperar El enfriamiento de mi E Para poder partirte el culo De formas bastante jugosas Venga Te esquivamos Que voy a zumba Caballero Recuérdalo ¿Vale? Yo voy a zumba Venga Te reventamos aquí el pechito En un momentito ¿Vale? No pasa nada Compañero Venga Cógemelo No pasa nada Gente Es lo que os digo Luego realmente tú Por mucho que la gente Quiera hacer algo Pues bueno Si está muy bien Que tú quieras hacer algo Sinceramente Si estás en tu derecho De querer hacerlo Pero claro Te meto yo ya unos almendazos aquí De crítico Que es que fijaos O sea Girando, girando, girando Todavía no habían salido los golems Y ya casi les hemos matado O sea ¿Sabes lo que te digo? Realmente es XD Más encima la pasiva Que fijaos lo que nos sana O sea Quiero decir Te metes de hostias Te quitan toda la vida Y tú dices Bueno Voy a esperar aquí unos segunditos Que me geleo un poco Y ya está Y volvemos a la carga ¿Sentido tiene? Pues Yo soy honesto No lo veo No le veo el sentido ¿Vale? Le nerfearon Le intentaron nerfear Mejor dicho Le intentaron nerfear Al señor Turbomafia La velocidad de la Q ¿Vale? O sea Que ya no corrías tanto Al principio de la partida Pero que en late game Pues volviese a ser Un real mambo tumbo ¿Vale? Pero bueno ¿Qué ocurre? Pues que ¿A quién le importa? ¿No? O sea Quiero decir Vale Le vamos a quitar Al señor Turbomafia Que la Q Pues directamente Pueda meter aquí Un buen par de cebollazos ¿Vale? O sea En plan de que salgas corriendo Con al loco de playa Y te metas aquí De hostias ¿Vale? Pero bueno Claro Luego tú Llegas Y dices Bueno Ok Me quitas la velocidad De movimiento No hay ningún problema Pero claro Con la E Pues soy un helicóptero Apache de combate Y ya está Soy un cortocésped O sea No sé Empiezas aquí a hacer Pum 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 Y ya estaría Y es como Ok Amigos míos Creo que sentido En sí no tiene O sea Katarina Amiga Quiero decir Cógeme esto Amiga En plan de A ver Que está muy complicado Que escapes O sea ¿Yo qué quieres que te diga Katangarina? O sea Yo lo siento Yo me siento Me siento mal Vale Yo me siento mal O sea Yo me siento mal Sé que soy un sinvergunza Si es que yo Yo entiendo Cuál es mi condición Mira Fijaos que El Silas aquí De repente llega Se hace una triple Vivimos en Matrix Amigos Pero Fijaos que formas De tirar las torres O sea Cero sentido Gente Cero sentido Y me voy a hacer Toda la jungla O sea Vamos a jugar Ahora mismo Un turbopatia Power farming Amigos Metemos aquí una E Pum 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 Y te hace esto El campamento Tranquilos Que nos vamos a hacer otra Ah vale Digo ¿Cómo? ¿Se ha ido de FK? Ah vale Vale Que ha vuelto Ok No pasa nada amigo Rise Usted relájese Nos vamos a farmear el medio Y luego tras farmearnos el medio Nos vamos a ir a farmear Los picuchillos Y demás historias Siempre 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 Que tengáis vosotros ventaja ¿Vale? En el En el mapa En plan de ventaja de presión Como tenemos nosotros ahora En top y en medio Vais y robáis la jungla ¿Vale? Porque de esta manera Vais a poder reventarle muchísimo Eh Al jungler ¿Vale? Porque les vais a quitar Hasta las ganas de vivir Honestamente ¿Vale? Entonces eso Pues te viene bastante Bastante bien Fijaos que tenemos casi El 50% de crítico Esto realmente ayuda Favorece muchísimo A que con la E Pues puedas meter aquí Un buen Un buen Un buen veneo pélvico Sinceramente ¿Vale? Que eso pues quieras que no Está bastante bien A ver amigo mío Si yo te entiendo Si es que doy asco O sea Quiero decir No es tu culpa ¿Sabes? Realmente O sea No es tu culpa Es que Soy así ¿Sabes? O sea Si el problema lo tengo yo Por ser así de asqueroso ¿Sabes? Lo siento de verdad Aquí yo creo que nos vamos a morir Sinceramente Porque no tenemos Ah vale Ya decía yo Digo Como me llegue la W Amigo mío Está 100% muerto Ok Pero habéis visto ¿No? Habéis visto un poquito Lo que yo os estaba contando Nos vamos a hacer ahora El filo de la tormenta ¿Vale? Filo de la tormenta Ya tenemos muchísima velocidad De ataque Ahora mismo vamos Real Gangsters Luego nos podemos hacer El bailarín O sea Perdón El baile de la muerte O nos podemos hacer Un filo infinito Me voy a hacer un filo infinito Spoiler ¿Vale? Me lo voy a hacer Chicos Soy un sinvergüenza Yo digo Sí Estoy orgulloso de ello No Quiero que te suscribas Sí Amigo mío Si no quieres que vaya Turbo Macia a tu casa Y te haga Un concierto de Camila En el orto Papá Te tienes que suscribir Que por cierto Es gratis Y te vuelve Un poquito más sexy Eso Y también Hace que te crezca el nepe 3 centímetros mensualmente Por cada mes Que estés suscrito Bueno Por cada mes Quiero decir Desde que te suscribes ¿Sabes? Hasta entonces Quiero decir Yo tan solo Pues aviso ¿Vale? Que es una oferta jugosa Pues tú si quieres Pues adelante Dale O sea No tengas miedo Papá Tú déjate llevar Por tus sentimientos De amor y de emoción Porque puedes Porque yo confío en ustedes Yo la verdad A ver Dentro de los pros ¿Vale? De Turbo Macia Es el tema de que De que es muy muy fácil De jugar ¿Vale? O sea Yo a día de hoy Me da un por culo Que flipas Porque es que De hecho Es como En si es bastante absurdo Porque es un personaje Que Que tiene realmente Pocos counters ¿Vale? En el tema de topos Es un personaje bastante fuerte En lo que es la top lane ¿Vale? Porque Hombre pues Lo estáis viendo ¿No? O sea Quiero decir Como no tenerlo O sea Te empiezas a girar Eres un helicóptero apache Y ya está Y revistas gente Pero bueno chicos Eso ha vuelto el contenido Y creéis que es de calidad Suscribiros para más Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Dicho esto Me les pido Un besito Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!